Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Enrique Martínez Ortiz y hoy vengo a exponer el benchmarking. El benchmarking es una herramienta que se encarga de analizar la parte interna y externa de la organización. Este sirve mucho para mirar qué aspecto estamos fallando frente a la competencia. El benchmarking interno se encarga de analizar totalmente el aspecto interno en el cual estamos fallando y mirar si se puede mejorar esa parte. El benchmarking competitivo se encarga de analizar y hacer comparación frente a la competencia, frente a lo que está utilizando la competencia y añadirla a nuestra administración. El benchmarking funcional o genérico, este se encarga de analizar la competencia externa del mercado. Yo quiero decir eso, vamos a mirar en un sector distinto de nuestro promercado y vamos a utilizar las herramientas que ellos están utilizando. Bueno, para poder hacer esto, primero hay que seguir con cinco pasos, seis pasos. El primero es determinar los aspectos que van a ser sometidos a benchmarking. En este, se va a mirar bien sus aspectos, de acuerdo si son el producto, el producto, qué estilo, características tiene. Si se va a analizar el servicio, qué tipo de servicio están analizando la competencia o nosotros mismos. Seleccionar las empresas que se van a analizar, se va a mirar qué tipo de empresa está acoplando mejor las herramientas de acuerdo a lo que nosotros queremos utilizar o enfocar en nuestra administración o en nuestra empresa. Tres, determinar la información que se va a recolectar. En esta, vamos a mirar qué información queremos obtener para aplicarla a nuestra administración. En la cuatro, recolectamos la información. En esta, ya al tener toda recolectada la información, la comenzamos a procesar de acuerdo a lo que habíamos dicho anteriormente de la información determinada. En la cinco, se analiza la información, ya analizamos y a partir de eso comenzamos a acomodarla para después ser aplicada a la organización. En la seis, se adapta, o sea, ya se comienza a aplicar esas mejoras o herramientas que encontramos en las demás organizaciones y las estamos aplicando a nuestra organización para mejor satisfacción. Gracias, ya sea de nosotros y de nuestros clientes. Buenas noches. Mi nombre es Gabriela Quiroga Pacheco. Estoy estudiando Contadoría Pública en el primer semestre. La reingeniería es una herramienta moderna para rediseñar procesos organizacionales, planeando los roles, actividades, datos y artefactos involucrados, previamente definidos o trabajados en un archivo. Bueno, la productividad es la capacidad de los empresarios para manejar la materia prima a su disposición. Bueno, los tiempos de ciclo. Bueno, qué pena, interrumpo. En la productividad aumenta, ¿sí? La productividad aumenta y ahora sí vamos con los tiempos de ciclo. Los tiempos de ciclo reducen. Ellos son los encargados de evaluar en cada proceso, pues, el tiempo. Los costos es el valor aplicado a la materia, los cuales también reducen con la reingeniería. Bueno, ya la calidad, pues, es buena, mala, también aumenta, ¿sí? Acá hay un ejemplo, pues acá dice no hay calidad anteriormente a la reingeniería y eso es ya cuando se aplica. Reduce costos, reduce tiempo de entrega, más capacidad y más calidad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Quiroga, estoy estudiando Contadoría Pública en la Universidad del Quindío. Voy en el primer semestre. La reingeniería de procesos es una herramienta moderna para rediseñar procesos organizacionales planteando los roles, actividades, datos y artefactos involucrados. Estos son previamente definidos y basados en un archivo. ¿Cómo nació la reingeniería? Muchas empresas se vieron obligadas ante las nuevas características del entorno a buscar formas diferentes a las tradicionales para enfrentar los grandes desafíos del mercado altamente competitivo. Bueno, los resultados del proceso vemos mejoras muy visibles. La productividad es la capacidad de los empresarios para manejar las materias primas a su disposición. La productividad aumenta con el proceso de la reingeniería. Los tiempos de ciclo, bueno, se determina en este, el tiempo en cada proceso de renovación de la materia prima. El costo es el valor que tienen las materias primas para realizar la reingeniería. La calidad se busca si es buena, si es mala, para hacer la renovación del artefacto que se vaya a renovar. Acá podemos ver un ejemplo que se llama el proceso de la lipo. En este proceso, se puede ver, antes de él, que no hay calidad, hay falta y orden, falta de limpieza, no hay inventarios, el sistema de producción es inadecuado, poca colaboración y ausentismo. No hay rotación de personal y desperdicios. Después del proceso de la lipo, podemos ver que reducen los costos, reduce el tiempo de entrega, más capacidad y más calidad. Muchas gracias. Muchas gracias.